De... ¿Quién juega? ¿Qué es? ¿Quién juegamos? No me acuerdo, güey. No era salto ni extracción tampoco, güey. Strike out es, güey. Ah, que... Es un sketch, güey. Va bajando una morra acá y Loli dice Papá, ya me voy y la verga. ¿Dónde vas? No, pues voy con mi novio. Y la madre y Loli dice ¿Cómo quedas con tu novio? ¿Sabes qué es lo que piensan los muchachos de esa edad y la verga? Y Loli dice la morrada. Sí, papá, en sexo. No, le dice. Minecraft. Ay, papá, le dice. Ay, papá, el novio está grande. Tiene 18 años. Está en edad de Fortnite. Está en macizo. Loli dice. No, me dice. Eso está en peor. Dice, porque ese vato, dice. Te aseguro que va a comprar ropa, dice. Todo su hino de su lado está en ropa. Si ni compra ropa, él, pues a huevo, dice. Porque se la compra su personaje. Dice la verga. ¿Sabes qué? No va a ser en ningún lado. Te voy a meter al Conalep, le dice. ¿Qué me ganó el puto Dalas? ¿Pero por qué, le dice la morrada? Es por tu bien. Queremos que cojas, le dice. ¿Qué pasa de verga? Bien indignado el vato. Chingado, me voy a meter a bañar, güey. Ya me agoroté, güey. ¿Qué te calentaste, amigo? Pues este juego no lo tiene el Ariel, ¿no? No sé, no sé. Entonces no hay nada que temer, güey. No lo tiene el Alastro. No lo tiene el Alastro. Pues estoy contentes. A ver, ¿dónde está el Alastro ahí? Yo también estoy contentes. Pero el careco no. Yo no, amigo. ¿Cómo el Alastro ahorita? Va a estar ahí. Tarde de Crunchyroll. Fiestón macizo. Se lo está jalando. Como si lo hubiera mañana, amigo. Valiendo, verga. Se ve bien fuerte el juego, güey. No te lo me alagas. No te lo me alagas. Acá atrás, acá atrás, amigo. Finche Anthony, acá entraron, güey. Sí, pues te dieron la vuelta por otro lado, güey. Porque por aquí no. Ah, me bajaron, güey. Devuelve cuando quieras, hijo de la chingada. No, finche Anthony. No hay duda. Estoy haciendo leña aquí, verga. No lo creo, güey. Ya ha tocado, güey. Aquí está el vato. Yo veo dos vatos aquí metidos. Haciendo leña. Ah. Buenas. Aquí está uno chingo. Aquí está otro. Arriba a la izquierda. Voy, cuate. Voy, cuate. No, ya a ver. No sé por dónde les están dando vueltas, güey. Porque por aquí no, güey. Pues quédate acá, pues. Porque te vas a donde no es, pues. Solo hay una entrada. Esta entrada es la que tienes que cuidar, güey. Chingado, güey. Ya nos quedan tres videos. Ahí voy, pues. No, no, pues. Te están poniendo cochitos ahí, pues. No, amigo. Estás valiendo verga. Eso. Ya lo bajaron, ya lo bajaron, ya lo bajaron. ¿Nadie va a entrar? ¿Nadie va a entrar? ¿Te da culo? No, 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 no. No hace nada. El vato está con nosotros, güey. Cero. Y el antes también, güey. No, pichote, pendejo, güey. Esta es la verga, güey. Mil vatos, güey. Cero kills, güey. Mira, pues. Si se sale, todo bien, güey. La neta. ¿Qué está haciendo ahí, güey? Es de él, güey. Atrás, pendejo. Atrás. Estoy viendo. Sí, cagadeo, güey. Le van gritando. ¿Qué? En cuatro segundos, güey. Cuatro segundos, güey. No sé qué está haciendo. Ay. Violado. Cagada lo hicieron. Metieron el hipito de todas maneras. Puta madre, otra vez compré lo que no tenía que comprar. Ay, güey. Me caga que me pase eso. Evadir. After being down. Ok. 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 Ay, güey. Deja un cuchillito ahí en el puente de ese mismo. Buena bola. Bueno,もう. Ahí, por atrás. ¡A la verga! ¡Wey! ¿Cómo me bajó tan en putiza? Pues porque no le disparas amigo y te pones de frente a él ¡No! ¡Sí le disparé güey! ¡Eh! ¡Ve güey! ¡No! ¡Chinga! ¡Para atrás! ¡Para atrás le llegan! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡That's what you guys! ,je participando compa ¡A la verga ! ¡Antonii! ¡Pues ve pa acá! ¡Le fallé güey! ¡Quéűrra! ¡Tírale Créco! ¡No es... no es que le des니ce! No, no, está lleno, güey. No es que está fuera de donde pelean, pues. Nada tiene que hacer allá, don't you know what I'm saying, güey. Es un pinche pendejo este, güey. Me quito mi pinche para apagarte, güey. Mame, güey. Te lo mataron. ¿Por qué está capturando, güey? Está en la verga. No, 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 no. ¡Ah, chica, usted vado, güey! Está viendo que se la muero enfrente, güey. Y lo levantaron, güey. No puedo solo, güey. No, no, están ayudando con el planeta, güey. No, no, güey. ¿Qué tiene ese vato puesto, güey? Mejor ven en contra de la Ariel, güey. Es que ese vato, güey, se cura solo, güey. Aquí viene por atrás, Tereco. Aquí vienen. Ah, la verga. Cuatro están aquí, güey. Es que ellos sí son team, güey. Sí. Enemies are on match point. Ah, no van a dejar 3-0, güey. Vete a la verga, güey. Good choice. Ya está. Ah, este vato es una pinche esponja de balas, güey. Aquí dentro del barco, güey. Ayuda aquí. Ayuda. Ayuda. ¿Qué haces allá afuera de la zona, güey? ¿Quién? Tú, güey. Güey, estoy en el punto, güey. ¿Qué pedo? ¿Tú sabes? Está afuera de la zona, güey. Yo era el único que estaba en el punto, güey. Perdón, tenías razón esta vez. A la vergía. Métanse al punto, güey. Aquí están estos vatos. Pagan su tiro conmigo, güey. Gracias. Bien jugado. Ayúden, culeros. Los van a callar por la espalda, ¿no? Tendremos el punto, güey. Ah, qué malo, güey. Guaachá, güey. Este me ha hecho una belliza, güey. Matito, güey. ¡Cabooom! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ey, tu pendejo! ¡Se pueden meter, se pueden meter! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí está! ¡Ah, qué mabón que no la tumbé, güey! ¡No, chica de madre! ¡Esquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡No! ¡No, güey! ¡Qué mabón, güey! ¡Larga, güey! Estoy empezando a creer que no hay matchmaking aquí, güey. Puede ser, eh. Puro Pichimaco nos pone. De seguro eran de PC, güey. ¡Pues le quitamos el pinche... ¿Cómo se llama, güey? El crossplay, güey. Unos de menos. ¡Ah, sí, quítalo! ¡Cómo no! ¡Me ecran! ¡SETTING! CÓMO ¡GAMEPLAY! ¡SOCIAL CROSSPLAY! ¡OFF! ¡APIIs Fulga, honos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.